Yo he llegado a Huancabamba, yo he llegado a Huancabamba con mi alforjita de lana, con mi alforjita de lana. Tejida de ilufina, tejida de ilufina, palajes del campesino, el campesino. Que me importa que se ríen, que me importa que se ríen los blanquitos de zapato, ay de zapato. Como yo soy campesina, como yo soy campesina, yo los vendo, mis productos, mis productos, aunque me paguen barato, ay barato. Los muchachos de este tiempo, los muchachos de este tiempo, son como la cortadera y cortadera. No quieren tener mujer en casa, no quieren tener mujer en casa, apostar en la mochadera y mochadera. Bajando por el camino, bajando por el camino del cerrito, trompetillo, trompetillo. Se pasaba un muchacho, se pasaba un muchacho, el pantalón, muy pitillo, el pantalón, muy pitillo, ay muy pitillo. Versitos que iba cantando, versitos que iba cantando, también canta mi potrillo, ay mi potrillo. Gracias. Gracias.